Hay nerviosismo en el gobierno, porque es la primera vez en la historia que un presidente interfiere en una campaña de referéndum. Está bien, si el presidente quiere defender la ley, nosotros vamos a defender su derogación, porque entendemos que es dañina para los intereses populares, pero también entendemos que hay una defensa del otro lado. Entonces, no hay un problema con las personas, tenemos que ser cuidadosos con las personas, como el mismo presidente dijo. Hay un problema con las ideas que sostiene la LUC, y las ideas que sostiene la LUC son muy regresivas para el pueblo uruguayo. Y en la medida que la gente la conozca, deja de optar entre un partido y otro, opta en defensa propia. Ahí se construye efectivamente debilidades para las empresas públicas, ahí se construye un régimen de alquileres que deje a la gente en la posibilidad de un desalojo exprés. No es un problema de elecciones políticas, es un problema de derechos ciudadanos, del derecho a la huelga, del derecho al piquete, del derecho a la protesta. Hay muchas cosas y nos invitan a una campaña de verdades, y al rato dicen que si derogan la LUC, volvemos a la Unión Soviética, si derogan la LUC sueltan miles de presos, si derogan la LUC las adopciones van a durar más tiempo cuando ese artículo no está entre los 135 artículos. Dejan por abajo circular que si derogan la LUC, los que queremos derogar la LUC, no estamos de acuerdo en que haya un registro de violadores, si ese artículo tampoco está entre los 135 artículos, o que no se va a poder salir a la calle si se deroga la LUC. ¿Y cuándo ustedes no pudieron salir a la calle? ¿En qué momento de su vida a usted le pasó en Uruguay no poder salir a las calles? ¿No estaremos generando una cantidad entre medias verdades y algunas mentiras?